no vamos a poner a poner el motor acá con emma acá lo tengo y con gabi dónde está allá está gabi vamos a poner el b8 el 1 uz en el cae 70 así que ahora vamos a ir mostrando todo el proceso ya tenemos acá preparadito hasta ya le hicimos los soportes de motor reformamos en la araña reformamos le pusimos dirección hidráulica de volvágen gol tren ya está bueno la caja el soporte de caja ya está listo ya está todo pintado caja motor ya tapamos todos los vacíos ya le pusimos las fichitas de todos los inyectores faltan los sensores y las bobinas que más falta modificar un escape pero tiene que estar puesto en el auto y a la carrocería ya le hicimos el túnel que hay que hacerle después que esté puesto con chapa cerrarlo todo y atornillarlo ya está todo pintado acá abajo está pintado acá los guardabarros y ya tenemos todo el tren delantero desarmado para hacerlo todo rotulado así que nos vamos a poner a poner el motor ahora Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a instalar las bobinas, las bobinas de encendido. ¿Dónde quedaron? Acá. Vamos a poner, por ahí la idea es que queden la mayoría de los cables todos escondidos, que no se vea nada. Así que vamos a poner, vamos a usar dos bobinas de Volkswagen, estos de Bora, Goltren, Fox, Suran. Vamos a poner una bobina acá, para hacer los cables lo más cortitos posible, que quede lo más prolijo posible, que no se vea. Y la otra bobina, para el otro banco de cilindros, la vamos a poner acá, que quede todo lo más prolijo posible, y que quede todo disimulado, que no se vea nada. Así que ya tenemos el cableado, lo tengo acá, ahora lo voy a presentar, para ir conectando todo. Así ya, en breve, lo vamos a estar poniendo en marcha. Ya está la dirección conectada, todo. Lo único que falta es hacer el tren delantero, que ya la suspensión la tenemos, toda la delantera, toda la trasera. Falta armar las parrillas de suspensión, que las tenemos que hacer largas, para que tenga comba la rueda. Bueno gente, ya habíamos mostrado, estábamos terminando de hacer todo el cableado, y lo que estamos haciendo también es armar la suspensión del auto, que esta suspensión me la arma la gente de 302 HP. Nada, ellos me dieron estas casoletas regulables, tanto en avance como en comba, y lo que le hicimos es hacerle, que habíamos mostrado, una arandela de 10 milímetros de espesor, para ponerle del lado de abajo de la torreta, como refuerzo para el chasis. Ahí lo vamos a mostrar, acá está la arandela, y la casoleta va montada arriba. Ya está montado el amortiguador, que es todo regulable, tanto en la altura, y tiene hecho una reforma dentro del amortiguador, para que quede más duro lo que es el rebote del amortiguador. Y nada, ahora vamos a ir a buscar las parrillas de suspensión, que las llevamos a la tornería, las reformamos, que le pusimos, le sacamos el buje, y le pusimos rótula, todo rotulado, para regular, para darle más comba, o sea, que la parrilla quede más hacia afuera, para que la rueda se incline más. Así, cuando el auto gira más, tiene más ángulo de giro, el apoyo de la rueda va a ser perfecto, porque si no tiene ángulo, cuando doblas mucho, la rueda apoya mal. En cambio, si tenés más ángulo, la rueda cuando dobla más, apoya, tiene más superficie de apoyo en el piso. Ahora, cuando buscamos las parrillas, las vamos a mostrar qué es la reforma que le hice, y cómo queda armado. En la dirección hacemos lo mismo, agarramos el pre-cap, lo cortamos, le hacemos una barra roscada, y en la punta ponemos una rótula, para sacarle el extremo y ponerle rotulado, para que se mueva más rápido. Y acá lo que le vamos a hacer es, se corta esto, se achica la distancia de giro, para que el auto gire más la rueda, y tenga más ángulo la rueda de giro. O sea que esto va a doblar, no va a llegar a los 90 grados, pero va a tener un ángulo bastante importante, que es lo que necesitamos nosotros para drift. Así que esto es lo que le hago yo, a las parrillas y al tren delantero. Después ya habíamos mostrado, la suspensión regulable, y las casoletas regulables. Bueno gente, ya estamos terminando de colocar el motor, va, ya está terminado, ya le pusimos el radiador, que nos hizo la gente de Pehuen, ya tenemos pre-instalada la instalación eléctrica, falta muy poquitito de los cables, el tema de la suspensión ya lo habíamos mostrado, vamos a mostrarlo con un poquito acá, que está armada. Igual, el tema de suspensión, lo vamos a hacer en otro video, de cómo se arma una suspensión para drift. Después nos queda armar acá en el interior, poner el tanque de combustible, la línea y eso, que eso va a ser en otro video, ya poniéndolo en marcha al V8. Así que nada, espero que les haya gustado el video, se suscriben, le dan like, y lo comparten. Muchas gracias. Gracias.